Sí, para nosotros la verdad que siguen siendo las palabras de algún consejero, principalmente del decano, bastante nefasto, principalmente porque nosotros aquí somos minoría estudiantil, hemos denunciado en varias ocasiones que en carácter antidemocrático de este Consejo Directivo, incluso en la toma del 2010, la Asamblea propuso y se votó entre todos los estudiantes que se fueran filmados de este Consejo Directivo, porque el Consejo Directivo había decidido funcionar a fuerzas cerradas, lo cual para nosotros es lo más antidemocrático que puede suceder, por eso nosotros incluso luchamos por la mayoría estudiantil, porque para nosotros este lugar es antidemocrático y por eso no nos parece que se pueda votar el ingreso o no de gente, tampoco nos parece que se tiene que votar la palabra o no, porque claramente funcionamientos antidemocráticos de cualquier que participe de esta comunidad educativa, de esta facultad, tendría que tener el total derecho de informarse de lo que aquí pasa o deja de pasar para que nos afecte a todos. La verdad que nos parece incluso que acá, bueno, no se tiene que votar quién puede pasar o quién no puede pasar, si se filman o no filman. Con lo que decían algunos consejeros, la verdad que mi experiencia acerca de las filmaciones de la gestión, una vez fui filmada por el consejero Facio y la verdad que para mí fue también bastante desagradable que me filme y que pase por toda la facultad, incluso filmaron mientras nos agredían y el mismo consejero nos maltrataba a una compañera, partícipe de una comisión, eso incluso fue participado por ustedes a la comunidad entera y la verdad que me parece que si es por formas no se puede comparar bajo ningún punto de vista que un estudiante venga acá a filmarla con la concesión del consejo directivo, que es algo público, que están actas, que es público, creo que no está en discusión eso, lo que proponemos acá votar más que nada a la minoría estudiantil es un repudio a las declaraciones delicano trinchero que tiene, tú puedes compararnos a los estudiantes con el servicio de inteligencia, después justamente de haber discutido en largas horas sobre el proyecto X, incluso bueno, parece que no están tan de acuerdo con repudiar el servicio de inteligencia, pero sí en repudiar un estudiante que viene acá a hacer público, lo que acá pasa, que creo que acá nadie tiene nada de dificultar, lo cual nos parece bastante raro que siquiera impedir la filmación, la verdad que nos parece raro y lo que propagamos nosotros más bien es votar un repudio a esa comparación que nos parece bastante lefasta para la comunidad y para los estudiantes particularmente.